Su Fuerza Aérea Colombiana ha participado en tres oportunidades en el ejercicio operacional Red Flag. En el año 2012 lo hizo por primera vez con las aeronaves de superioridad aérea Cafir y el avión tanquero KC-767 Júpiter. En el 2018 fue invitada a participar gracias al profesionalismo adquirido y en donde uno de nuestros pilotos de Cafir fue Package Commander. En el 2019 el avión tanquero KC-767 Júpiter demostró el alto nivel de preparación con la capacidad de reabastecimiento en vuelo con aeronaves de combate de diferentes partes del mundo. Y en este 2021 los A-29 Super Tucano y el SM-235 representarán a nuestro país. Soy la mayor Tiffany Talero y acompañaré a las tripulaciones de su Fuerza Aérea Colombiana en Red Flag Rescue 2021. Uno de los ejercicios de búsqueda y rescate en combate más importantes del mundo que se realiza bajo estándares OTAN, fortaleciendo la interoperabilidad y capacidades de la institución. Les contaré cómo se desarrollan cada una de las misiones en las que participan pilotos colombianos en este ejercicio que se realizará en Estados Unidos. Prepárese para Red Flag Rescue 2021.